La Manzana Roja Manzana DJ Isahat Gómez Manuel Grilla La Manzana Roja La Manzana Roja All I need is your love tonight 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 Desde el principio de la creación, desde la primogénita del continente americano, Cumaná, Estado Sucre, llega frente a ustedes, la fruta prohibida, la manzana roja, la manzana roja. Estaba loca por jugarte, tan lo que siento yo, ojalá pueda dejarte, y que si me quedo yo. Estaba loca por casarte, tan lo que siento yo, ojalá pueda dejarte, y que si me quedo yo. Estaba loca por casarte, tan lo que siento yo, ojalá pueda dejarte, y que si me quedo yo. DJ Isaf Gomez. La manzana roja, la manzana roja, la fruta del pecado original. La manzana roja, Apple Reds. DJ Manuel Trilla. Llega frente a ustedes, la fruta prohibida, la manzana roja. La manzana roja. La manzana roja. La manzana roja, la manzana roja, la manzana roja, la manzana roja. La manzana roja, la manzana roja. Apple Reds. El aro, el aro. Entonces el aro. Manuel Gría Diseñador gráfico The Manager DJ Juan El auténtico y único creador de esta maquinaria La Manzana Roja Apple Red La Manzana Roja La Manzana Roja Apple Red La Manzana Roja Apple Red La Manzana Roja Apple Red La Manzana Roja El auténtico y único creador de esta maquinaria El auténtico y único creador de esta maquinaria El único rapero del planeta que compró dos bujati en menos de seis meses Tu demagogia en mi ñema hace meses Prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal Cuando tú has visto que el que está con Dios aquí le va mal La Manzana Roja La Manzana Roja Esaac Gómez V.J. Y.Zaac Escupiéndole la cara a la competencia La Manzana Roja La Manzana Roja La Manzana Roja Triga. Y desde el Estado Sucre, específicamente, de la allanada, llega para quedarse la manzana roja. No decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos. Y desde el Estado Sucre, específicamente, de la allanada, llega para quedarse la manzana roja. Y desde el Estado Sucre, específicamente, de la allanada, llega para quedarse la manzana roja. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos. Estamos aquí, hasta el fin. Estuvimos aquí, aquí nos quedamos. Estamos aquí, hasta el fin. Estuvimos 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 aquí, hasta el fin. Como lorito Mmm, mi diablo te rico Pequeñito pero rico Tú lo quita, yo lo quito Juntos de mis periquitos Mmm, mi diablo te rico Pequeñito pero rico Ella es una peligrosa Cara bonita pero es una mentirosa Después de dos tragos de lío Ella se pone pa' mí Dice que le baila así, así, así Ella es una peligrosa Cara bonita pero es una mentirosa Después de dos tragos de lío Ella se pone pa' mí Dice que le baila así, así, así Entonces vamos a bailar Vamos a bailar Dale, muévete mujer Ven y déjate llevar Pero vamos a bailar Vamos a bailar Sabes que te quiero ver Moviéndolo sin parar Ya, ya, ya No quiero que se pare Parece que el miedo la invade Va de uno a todos los bares Ya no creen casualidades Ya, ya, ya No quiero que se pare